Buenos días, chicos. Bienvenidos al Devocional Diario de hoy. El tema es la victoria sobre las tentaciones, parte 2. La victoria sobre las tentaciones, parte 2. Hicimos la parte 1 el lunes. Voy un poco tarde con subir el vídeo. Pero sí, parte 2. El versículo de memoria es del libro de Santiago 4.7. Santiago 4.7, es corto. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Primero, someteos pues a Dios, resistid al diablo, segundo, y huirá de vosotros. Veamos la lectura bíblica que tenemos, que es de Santiago 4.7-10, que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones dobles de espíritu. Estad afligidos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se convierta en llanto, y vuestra alegría en tristeza. Humillaos ante el Señor, y él os levantará. Lo que está diciendo aquí no es que quiere que los cristianos lloremos y estemos tristes, para nada, eso no es para los cristianos, sino que esto está dirigido a los pecadores, los dobles de espíritu, los que se pintan santificados, pero no lo son, pecadores. Entonces, una persona cuando se da cuenta de que lo que está haciendo no está bien, pues muestra un espíritu de arrepentimiento, ya no se ríe tanto. Y la Biblia nos hace entender que los pecadores disfrutan de pecar. O sea, es una alegría el pecar para el pecador. Pero cuando se da cuenta de que pecar no está bien, pues tiene que coger esta actitud muy opuesto a lo que en principio haría. En vez de reír, ya no le hace tanta gracia. Y pues es lo que nos hace entender el texto bíblico. Veamos al mensaje que dice La sumisión a la perfecta voluntad de Dios es un gran arma contra las pruebas y las tentaciones. Es sabio que nos sometamos a nuestro auxilio presente en el momento de la angustia, según el Salmo 46.1. Nuestro mejor aliado en la batalla de la vida es Jesucristo. La Biblia dice, en 1 Juan 5.4-5 ¿Por qué todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo? Y esta es la historia que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Si no el que cree en Jesús. En que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Para vencer debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Y entonces Él huirá de nosotros. La Biblia dice que la soberbia precede a la caída. Muchas personas caen en la tentación por culpa de orgullo. Romanos 13.3 dice Porque los gobernantes no son un terror para las buenas obras, sino para las malas. No temerás pues al poder, haz lo que es bueno y tendrás alabanza de Él. Mientras que el orgullo hace que la gente piense que puede sobrevivir esta vida sin Dios, la humildad y la sobriedad son grandes instrumentos de defensa ante las tentaciones. Se nos anima a humillarnos ante Dios para que Él pueda levantarnos. Sin embargo, las personas caen fácilmente en las pruebas y las tentaciones por no vivir con sobriedad en esta generación perversa. Santiago 1.14.15 dice Pero todo hombre es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, da a luz a la muerte. La Biblia va más allá en 1 Timoteo 6.9.19 que dice Pero los que quieren ser ricos caen en la tentación y en el lazo y en muchas codicias necias y perjudiciales que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, muchos cristianos han cogido este versículo y lo han confundido de que ser cristiano significa ser pobre. Para nada. No tiene nada que ver con eso. Lo que ocurre es que una persona atraída por dinero, rica, sin Dios pues en este caso, al no tener esas bases morales y esa guía de Dios por su vida para mantener su riqueza, tarde o temprano tienen que hacer cosas inmorales. Por eso mismo dice que, en este caso, el amor al dinero trae a la destrucción. Lo dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males porque solamente quieren ese dinero y lo quieren mantener. Bien. Amado, para superar las pruebas y las tentaciones debes correr a Jesús hoy con un corazón sobrio. Humildad y el temor del Señor. Él seguramente vendrá en tu ayuda en el nombre de Jesús. Por último, tenemos un punto de acción que dice examina tu vida cuidadosamente para ver dónde te has expuesto a las tentaciones. Pide el perdón de Dios y comprometete a vivir una vida libre de pecado a partir de ahora. Que Dios os ayude en esta examinación y además que Dios bendiga la lectura y la escucha de su palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.